¿Qué hacer si su caballo muestra signos de problemas dentales? ¿Qué hacer si su caballo muestra signos de problemas dentales? ¿Qué hacer si su caballo muestra signos de problemas dentales? Haga que su veterinario realice un examen dental. Haga que su veterinario realice un examen dental. ¿Cuántas veces los caballos deben tener un examen dental? ¿Cuántas veces los caballos deben tener un examen dental? ¿Cuántas veces los caballos deben tener un examen dental? ¿Cuántas veces los caballos deben tener un examen dental? ¿Cuáles son algunas de las razones de la pérdida de peso en los caballos? ¿Cuáles son algunas de las razones de la pérdida de peso en los caballos? Los tres primeros son problemas dentales, alimentación inadecuada, parásitos, gusanos. Los tres primeros son problemas dentales, alimentación inadecuada, parásitos, gusanos. Y los dos últimos son problemas digestivos, o cualquier otra enfermedad crónica, a largo plazo. Y los dos últimos son problemas digestivos, o cualquier otra enfermedad crónica, a largo plazo. Y los dos últimos son problemas digestivos, o cualquier otra enfermedad crónica, a largo plazo. ¿Qué hacer si se produce una pérdida de peso repentina? ¿Qué hacer si se produce una pérdida de peso repentina? ¿Qué hacer si se produce una pérdida de peso repentina? Debe ser informado a su veterinario inmediatamente. Debe ser informado a su veterinario inmediatamente. ¿Qué hacer si se produce una pérdida de peso repentina? ¿Qué hacer si se produce una pérdida de peso repentina? ¿Qué hacer si se produce una pérdida de peso repentina? Los dos primeros deben ser desparasitados o tener un examen fecal. Y el segundo es debe tener un examen dental. Y el segundo es debe tener un examen dental. Y deben tener su dieta evaluada por un veterinario. Y deben tener su dieta evaluada por un veterinario. ¿Qué realizará el veterinario en caso de una pérdida de peso? Un examen físico completo como parte de su evaluación. ¿Cuáles son algunas de las causas de la diarrea en los caballos? ¿Cuáles son algunas de las causas de la diarrea en los caballos? Pienso o heno en mal estado, cambios en el pienso o el heno. Pienso o heno en mal estado, cambios en el pienso o el heno. Infecciones del estómago o los intestinos. Infecciones del estómago o los intestinos. Infecciones del estómago o los intestinos. Excitación, estrés, exceso de trabajo. ¿Qué hacer si su caballo tiene diarrea severa, acuosa y parece estar enfermo? Debe ponerse en contacto con un veterinario inmediatamente. ¿Qué hacer si su caballo tiene diarrea leve, estiércol suelto y actúa normalmente? ¿Qué hacer si su caballo tiene diarrea leve, estiércol suelto y actúa normalmente? Debe verificar su temperatura, pulso. Respiratory rate and gum color. Frecuencia respiratoria y color de las encías. Frecuencia respiratoria y color de las encías. ¿Qué hacer si alguno de estos indicadores es anormal? ¿Qué hacer si alguno de estos indicadores es anormal? ¿Qué hacer si alguno de estos indicadores es anormal? Debe comunicarse con su veterinario inmediatamente. Debe comunicarse con su veterinario inmediatamente. ¿Qué hacer si estos indicadores son normales? ¿Qué hacer si estos indicadores son normales? Probablemente debería retener el grano y el heno del caballo durante aproximadamente 24 horas. ¿Cuál es la única manera de tratar de determinar la causa de la diarrea? ¿Cuál es la única manera de tratar de determinar la causa de la diarrea? Comprobando la calidad de los alimentos y el agua. Comprobando la calidad de los alimentos y el agua. ¿Cuáles son las causas de la falta de apetito o de la falta de alimento en los caballos? ¿Cuáles son las causas de la falta de alimento en los caballos? Incluyen cólicos leves, precoces. Incluyen cólicos leves, precoces. Infección respiratoria como influenza, dolor, como por cojera. Infección respiratoria como influenza, dolor, como por cojera. Problemas dentales o cortes en la boca. Problemas dentales o cortes en la boca. Any major infection or major illness. Cualquier infección importante o enfermedad importante. Cualquier infección importante o enfermedad importante. ¿Qué hacer si su caballo deja de comer repentinamente y se comporta con normalidad? Debes revisar la temperatura del caballo. Pulse rate, respiratory rate, and gum color. Pulso, frecuencia respiratoria y color de las encías. Pulso, frecuencia respiratoria y color de las encías. ¿Qué hacer si alguno de estos indicadores es anormal? ¿Qué hacer si alguno de estos indicadores es anormal? You should contact your veterinarian immediately. Debe comunicarse con su veterinario inmediatamente. Debe comunicarse con su veterinario inmediatamente. ¿Cuáles son los signos de un caballo a con ahogo? ¿Cuáles son los signos de un caballo a con ahogo? Cuelga la cabeza hacia abajo, hace movimientos de masticación con la boca. Cuelga la cabeza hacia abajo, hace movimientos de masticación con la boca. ¿Cuáles son los signos de un caballo a con ahogo? Druels excessively, and usually has green discharge from the nose. Bavea excesivamente y por lo general tiene secreción verde por la nariz. ¿Por qué ahogarse es una condición grave? Porque la comida puede pasar a los pulmones del caballo. Porque la comida puede pasar a los pulmones del caballo. ¿Qué hacer si su caballo muestra signos de ahogo? ¿Qué hacer si su caballo muestra signos de ahogo? Contact your veterinarian immediately. Comuníquese con su veterinario inmediatamente. And walk the horse until the veterinarian arrives. Y pasear al caballo hasta que llegue la veterinaria. Y pasear al caballo hasta que llegue la veterinaria. ¿Qué es la arcada y con qué se parece? ¿Qué es la arcada y con qué se parece? Enfermedad de los pulmones de los caballos, similar al asma. Enfermedad de los pulmones de los pulmones de los pulmones de los caballos, similar al asma. ¿Cuál es la arcada y con qué se parece? ¿Cuáles son los virus más comunes? ¿Cuáles son los virus más comunes? Influenza, also called, flu, and rhinonomonitis, also called, rhino. Influenza, también llamada, gripe, y rhinoneumonitis, también llamada, rinoceronte. ¿Cómo es que infecta la neumonía? ¿Cómo es que infecta la neumonía? ¿Cómo es que infecta la neumonía? Normalmente por un virus o una bacteria. Generalmente por un virus o una bacteria. ¿En qué casos se produce neumonía? ¿En qué casos se produce neumonía? ¿En qué casos se produce neumonía? Ocurre en caballos nuevos recién llegados de granjas o subastas. ¿Cómo los caballos de carruaje se secan y desmoronan los pies? ¿Cómo los caballos de carruaje se secan y desmoronan los pies? ¿Por condiciones de pavimento seco o por estar parado en la orina en los puestos de trabajo? ¿Qué puede resultar en pies secos en los caballos? ¿Qué puede resultar en pies secos en los caballos? Loss of hoof haul so that it is almost impossible to shoe the horse. Pérdida de la sala de pezuñas, por lo que es casi imposible errar al caballo. Pérdida de la sala de pezuñas, por lo que es casi imposible errar al caballo. ¿Qué puede resultar en pies secos en los caballos? ¿A qué puede conducir la candidiasis bucal sin tratar? ¿A qué puede conducir la candidiasis bucal sin tratar? ¿Coger a una infección más grave? Coger a una infección más grave. ¿Qué causa el tétanos en la mayoría de los casos? Paralysis and death in most cases. Parálisis y muerte en la mayoría de los casos. Parálisis y muerte en la mayoría de los casos. ¿Qué influencia puede conducir? ¿A qué puede conducir la influenza? Influenza may lead to pneumonia and death. La gripe puede provocar neumonía y la muerte. La gripe puede provocar neumonía y la muerte. ¿Qué puede causar neumonía y la muerte en los caballos? ¿Qué puede causar la rhinoneumonía y la muerte en los caballos? Puede causar neumonía y la muerte en los caballos. Puede causar tos, secreción nasal y fiebre. ¿Cómo se transmite el virus de la rhinoneumonitis? Este virus es transmitido por otros caballos. Este virus es transmitido por otros caballos. Este virus es transmitido por otros caballos. ¿Con qué se deben desparasitar todos los caballos nuevos? ¿Con qué se deben desparasitar todos los caballos nuevos? Que contiene ivermectina, los nombres comerciales son ecvalen o simecterin. Que contiene ivermectina, los nombres comerciales son ecvalen o simecterin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!